¡Vean qué bonita vista! ¡Oh, Dios mío! ¡Está hermoso! París, nunca deja de enamorarme. Estamos aquí caminando en un restaurante. Acabamos de pedir esta ensalada de aguacate. O no sé qué, esa bocada, no sé qué. Gonzalo pidió un espagueti. Lo va a compartir con Romina. Yo estoy tomando un vinito, un rosé wine. ¡Sí, mi amor! Y ya llegó el plato de Romina para que Gonzalo le invite. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos a pagar! Y vean la torre, qué hermosa. Bueno, ya vamos aquí de camino a nuestro destino final. En nuestro destino final, que va a ser... Por allá, por allá, por allá. ¿Cómo se ve? Como si fuéramos el Disneyland real. ¿Están van a ver? ¿Tú crees? Una pelota es el mundo. ¿Ya saben dónde estamos? ¿Disney? ¿Enojado? ¿Enojado? ¡Montano, si tú traurichas! ¡No! ¿Qué? ¿Qué tienen? ¡Nada! ¿Puedo recordar un otro video? ¿Te acuerdas cuando fui pequeña? Estaba muy emocionada. Y luego tía y yo estaba bastante emocionada. ¡Sí! ¡Mamá, mira! ¡El chef de Aratutu! ¡El chef Manu! ¡Mamá! ¡Mamá, Romy! ¡Escéñale! ¿Qué? ¡Ahí está Mickey Mouse! ¡Mamá, en la cámara! ¡Está bailando! ¡Está diciendo hola! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás emocionada, Romy? ¡Sí! Espera un segundo. ¡Sí! ¡Mira las coronas de las princesas! ¡Mira! ¡De todas las princesas que hay! ¡Mi cabello es un desastre! ¡Ven, Romyna! ¡Tenemos que usar! ¡Tenemos que usar la máscara para todo! ¡O sea, en todo el parque! ¡No podemos quitarnos la máscara todo el día! ¡Oh, Dios mío! ¡Sólo para comer, obviamente! ¿Pero es un día de pequeño? No, es que es el Disney Studio. El otro es diferente. Bueno, este Disney es más chiquito que el de Shanghai. Vean, para esta torre son 50. Para la de Ratatouille son 60 minutos. Para esta de Nemo son 90. Y la verdad no está muy grande el parque. De hecho, está chiquito. Pero bueno, pues creo que tenemos todo el día para hacer estas actividades. Y como son pilas de una hora, hora y media, pues no hay de otra. Y aquí no tienen fast fast. Así que, pues ni modo. Todos tenemos que hacer pilas. Vamos a subirnos a las alfombras. Vamos a subirnos a las alfombras. ¿Están listos? Sí. ¿Y tú, Romina? ¿Estás lista? ¡Oh, Dios mío! Yo también. Yo voy a ponerme en gorro porque tengo frío. ¡Muy bien! ¡Montario, muévenos! ¡Ahhh! ¿Vamos a hacer otro? Le dijeron a Romina que tenía que usar máscara porque tenía 6 años. Y le dijimos, no, tiene 5. No, parece de 6, pero no. ¿Vamos? Me gusta más o menos este de allá. De a la 10. Ya casi llegan. Ya casi llegan. Ya casi llegan. Ya casi llegan. Y vean, tienen varios dispensadores de antibacterial en la fila. Así que, pues también, porque vas agarrando los tubos o por lo menos los niños. ¡Mira! ¡Excelente! ¡Hola, chicos! ¡Mira, Romina! ¡Mira, Romina! ¡Totely! ¡Mira, Romina! ¡Eso es realmente curt! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Mira, Romina! ¡Mira! Romina lloró en el de Nemo. No le gustó. ¡Guau, si es algo de la balsa! Porque era una rollercoaster muy rápida. ¡Mira en la tiendita! ¡Qué bonito! ¿Y a las toines? ¡Parece todo como París en Mini Mini! ¡amo! ¡Sí, que rico! ¡Mira, qué rico! ¡Quiero un Pulparino! ¡Un Pulparino! ¡Mira, vente! ¡Guau! Ya nos vamos a subir! ¡Ahí nos van a subir ya! ¡Hola, chicos! ¡Ve, qué bonito! ¡¿Estás emocionada?! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Un simple momento? ¡Tú simple! ¿Qué? ¿Te gusta más? ¡Eso es! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira los pasteles, Romina! ¡Mira! ¡Mira! ¡No lo ve! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, apáchate que no lo veas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué manigroses, tú! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hey! ¡Thanks for coming, everyone! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá, estamos allí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bon�! Bye! Oh my god! Siete de acuerdo. ¿No? ¡Ahí, no! ¡Mira! ¡Oh my God! ¡Ay! Oh my God! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh my God! Mira como se quemó el trailer ¿Te gustó? Mucho ¿Están listos? Sí ¿Están listos para Slinky? Sí Miren mi cabello ¿Cuándo empieza? Aquí vamos todos Estamos en un carrito juntos ¡Vámonos! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano, Rubina! ¿Cómo que estás feliz? ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! Estamos dans las sillas de Mickey Mouse Gonzal está pintando Honduras están pintando Stitch Estamos en Animation Academy de Disney ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, vela! Bueno, estamos aquí en el museo de arte contemporáneo moderno Museo Pompidio en París Estamos viendo unas obras Muy bonitas, interesantes ¿Como más bonitas? ¿Claro? Sí Esta parte es muy legal ¿Ya viste Romy? No 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 Pues ya nos vamos, vamos saliendo del estacionamiento, vean creo que es el estacionamiento más grande de París Está súper ancho esta cosa Y bueno, ya nos vamos Muy bien, empezamos muy padre Me encantó traer a los niños Vean, ya son las 5, no que hora es, las 4 y media de la tarde Y apenas vamos ya de salida Salimos del museo y estaba cayendo un aguacerazo que nos metimos de esa crepería A ver, súper rápido Nos está todas las calles mojadas Y pues bueno, ya Ya ni modo Vamos a llegar yo creo que a las 10, 11 de la noche Ay, vamos a llegar como a las 10, 11 de la noche, pero bueno Nos la pasamos padre, yo creo que fue un viaje padre, rápido Pero pues sí hicimos bastantes cosas Bueno, ayer pues todo el día en Disney, nada más Y hoy pues en el museo Pero así era nuestro plan Y ya ¡Suscríbete al canal! 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 Está llorando Romina 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 Mira, abre el ojo Está soñando Mira quién está ahí ¿Quién es? No me haces abajo, no me ha visto Romina No me ha visto Mira, mamá No exhala No exhala, mamá, qué cariño, mi amor Ojo, estás hermosa Un besito mucho que no ¿Dónde están? Mira Mira, ¿quién está acá? Estamos en video Estamos en video, ya va la Romina Mándale un beso en video Acá, Robina Corre Aquí un chocolatito Ay, mi reina, hermosa Mi querida Mi hermosa Ay, ya no les extrañaba Los quería, pero no los quería despertar Ahora ya ni puedo Yo también Ya, ya Qué grande espacio Ay, yo soy de mi amor Ay, yo soy de mi amor Ay, ay Ay, ay Ay, ay So I hold you accountable Accountable So grow up It's cheating season For God knows reason Stop making You know You know You know